Suhan Falun Lección quinta El diagrama del Falun El emblema de nuestro Falun Dafa es el Falun Gente con capacidades de gong Puede ver que este Falun está girando Y lo mismo ocurre con esa pequeña insignia de Falun nuestra Que también está girando Nos cultivamos y refinamos Bajo la guía de la característica cósmica Shen Shan Ren Y de acuerdo con los principios de evolución del universo Por lo tanto Este gong que refinamos Es realmente grande En cierto sentido Este diagrama del Falun Es una miniatura del universo La escuela Fo considera Los mundos en las diez direcciones como una concepción del universo Los cuatro lados Y las ocho direcciones Ocho posiciones Tal vez Tal vez Algunos puedan ver Que existe un pilar de gong Por encima Y otro por debajo Por lo tanto Con la parte de arriba Y la de abajo Se forman justamente Las diez direcciones Que constituyen este universo Representándose así El razonamiento de la escuela Fo Sobre el universo Por supuesto Dentro de este universo Hay innumerables galaxias Incluida nuestra vía láctea El universo entero Está en movimiento Así como también Todas las galaxias Dentro de este Por eso Los símbolos Tai Chi Y los pequeños signos Dentro de este diagrama También están girando El Falun entero También gira Y así mismo lo hace Este signo Grande del centro En cierto sentido Esto simboliza Nuestra galaxia De la vía láctea Y al mismo tiempo Dado que somos De la escuela Fo En el centro Está el símbolo De la escuela Fo Esto es lo que se ve Desde la superficie Todas las diferentes Materias Tienen sus formas De existencia En otros espacios En otros espacios El proceso de evolución Y las formas De existencia Son Extremadamente abundantes Y extremadamente Complejos Este diagrama De Falun Es la miniatura Del universo Y tiene también Su forma de existencia Y proceso de evolución En cada uno De los otros espacios Por eso Yo digo Que es Un mundo Cuando el Falun Gira en el sentido De las agujas Del reloj Puede absorber Automáticamente La energía Del universo Cuando lo hace En sentido contrario Puede emitir Energía El giro Hacia adentro En el sentido De las agujas Del reloj Lo salva A uno mismo Mientras Que el giro Hacia afuera En el sentido Contrario Al de las agujas Del reloj Salva A los demás Esto es La característica Especial De este método De Kong Nuestro Algunos dicen Nosotros Somos De la escuela Fo ¿Por qué hay También Tai Chi? ¿No es Este Tai Chi De la escuela Dao? Esto se debe A que El refinamiento De nuestro Kong Es muy grande Y equivale A refinar El universo Entero Entonces Piensen Todos Dentro De este Universo Hay dos Grandes Escuelas La escuela Fo Y la escuela Dao Si se excluye A cualquiera De las dos No se puede Constituir Un universo Íntegro Y no se puede Decir Que el universo Está completo Por eso Aquí tenemos Las cosas De la escuela Dao Algunos Dicen Entonces Tampoco Es solo La escuela Dao Aún Existen El cristianismo El confucianismo Otras religiones Etcétera Les digo A todos Que cuando La cultivación Refinamiento Del confucianismo Llega a un nivel Extremadamente Alto Se clasifica Como De la escuela Dao Mientras Que a muchas Religiones Occidentales Después De que la Cultivación Refinamiento Llega A niveles Altos Se las Clasifica Dentro De la escuela Fo Y pertenecen Al mismo Sistema De la escuela Fo Hay Precisamente Dos Grandes Sistemas Así Entonces ¿Por qué De los dibujos De Tai Chi Hay dos Que son rojos Arriba Y azules Abajo Y dos Que son rojos Arriba Y negros Abajo? Lo que Conocemos Comúnmente Es que El Tai Chi Está compuesto Por dos Materias Negra Y blanca Esos dos Chi De Yin Y Yang Ese conocimiento Proviene De un nivel Muy Superficial Sucede Que en los Diferentes Espacios Hay Manifestaciones De los Diferentes Espacios Sus colores Manifestados Dentro del Nivel Más Alto Son Precisamente Así Generalmente Consideramos Que el Dao Es de Estos Colores Rojo Arriba Y negro Abajo Lo Lo explico Con un Ejemplo Algunos De nosotros Con el Tianmu Abierto Descubren Que lo que Ven rojo Con los Ojos A solo Un nivel De diferencia Del nuestro Es verde Ese color Dorado Visto Dentro De otro Espacio Es Violeta Hay tal Contraste Es decir En los Diferentes Espacios A los Colores También Les ocurren Diferentes Cambios El Tai Chi Que arriba Es rojo Y abajo Azul Pertenece A la Gran Vía Del Gran Dao Original Que Incluye La Vía De Cultivación Refinamiento Chimen Los Cuatro Pequeños Signos En los Cuatro Planos Pertenecen A la Escuela Fo Estos Son Iguales Al Del Centro Son Todos De la Escuela Fo Los Colores De Este Falun Son Comparativamente Más Resplandecientes Lo Tomamos A Él Como El Emblema De Falun Dafa Ese Falun Que Vemos A Través De Nuestro Tianmu No Tiene Necesariamente Esta Clase De Colores Este Color De Fondo Puede Variar Pero El Diagrama No Cambia Cuando El Falun Que Planto En El Área De Tu Abdomen Inferior Gira Los Colores Que Ves Con Tu Tianmu Pueden Ser Rojo Violeta Verde Y También Puede Ser Que No Haya Color El Color De Su Fondo Está Cambiando Continuamente Rojo Anaranjado Amarillo Verde Celeste Azul Y Violeta Por Lo Tanto Lo Que Ves Puede Ser De Otros Colores Pero Los Signos De Adentro Así Como Los Colores Y Dibujos De Tai Chi No Cambian Sentimos Que Este Color De Fondo Se Ve Mejor Y Por Eso Lo Fijamos Las Personas Con Capacidades De Gong Pueden Ver Muchas Muchas Cosas Atravesando Este Nivel De Espacio Algunos Dicen Este Signo Se Parece A Esa Cosa De Hitler Les Les Digo A Todos Este Signo En Si Mismo No Tiene Ninguna Connotación De Idea De Clases Hay Quien Dice Si Inclino Esta Esquina Hacia Este Lado Es Esa Cosa De Hitler Ese No Es El Punto Porque El Signo Gira Tanto Hacia Ese Lado Como Hacia El Otro Nuestra Sociedad Humana Empezó A Conocer Ampliamente Este Signo Hace 2500 Años En La Época De Sakyamuni Desde La Época De Hitler En La Segunda Guerra Mundial Hasta Hoy Solo Han Pasado Unas Décadas El Usurpó Esta Cosa Pero El Color De Ese Es Distinto Del Nuestro Ese Es Negro Además Tiene La Esquina Apuntando Hacia Arriba Y Se Lo Utiliza En Posición Vertical Sobre Este Falun Hablaremos Hasta Acá En Realidad Solo Hemos Explicado Su Forma Superficial Entonces ¿Cómo Se Considera Este Signo En Nuestra Escuela Fo Hay Quienes Dicen Que Significa Buena Fortuna Pero Esta Es La Interpretación De Una Persona Común Les Digo A Todos Que Este Signo Es La Señal Del Nivel De Fo Solo Se Lo Tiene Cuando Se Llega Al Nivel De Fo Pusa Y Luohan No Lo Tienen Pero Si Lo Tienen Las Grandes Pusa Las Cuatro Grandes Pusa Hemos Visto Que Estas Grandes Pusa Sobrepasan Por Mucho En Nivel A Los Fo Comunes E Incluso Son Más Altas Que Rulay Los Fo Que Sobrepasan El Nivel De Rulay Son Tantos Que Resulta Imposible Contarlos Los Rulay Solo Tienen Un Signo Al Al Alcanzar Niveles Más Altos Que Rulay Los Signos Se Incrementan Sobrepasando Dos Veces A Rulay Se Tiene Dos Signos Sobrepasando Aún Más Se Tiene Tres Cuatro O Cinco Signos Tantos Que Hay Por Todo El Cuerpo Pueden Aparecer En La Cabeza Hombros Y Rodillas Cuando No Caben Tantos Aparecen En Las Palmas De Las Manos En Las Yemas De Los Dedos En Los Arcos De Los Pies En Los Dedos De Los Pies Y En Diferentes Lugares Mientras Mientras El Nivel Se Sigue Elevando El Número De Signos Se Incrementa Continuamente Por Eso Este Signo Representa El Nivel De Fo Cuanto Más Alto Es El Nivel De Un Fo Tanto Más Signos Tiene El Método De Gong Chimen Además De Los Métodos De Gong De Ambas Escuelas Fo Y Dao También Está El Método De Gong Chimen El Cual Se Llama Así Mismo Chimen Xulian La Gente Común En General Tiene Este Tipo De Conocimiento Sobre Los Métodos De Gong De Cultivación Refinamiento Desde La Antigua China Hasta Hoy La Gente Ha Considerando A Ambas Escuelas Fo Y Dao Como Los Métodos Ortodoxos De Cultivación Refinamiento Llamándolas También Vías Rectas De Cultivación Refinamiento Este Método De Gong Chimen Nunca Fue Hecho Público Muy Poca Gente Sabe De Su Existencia Y Solo Se Ha Escuchado Su Mención A A Partir De Las Obras De Arte ¿Existe El Método De Gong Chimen? Si Existe En El Curso De Mi Cultivación Refinamiento Particularmente En Los Últimos Años Me Encontré Con Tres Personas De Altos Niveles De Chimen Quienes Me Impartieron La Esencia De Su Vía Son Cosas Muy Singulares Y Muy Buenas Justamente Debido A Que Sus Cosas Son Muy Singulares Las Cosas Que Exteriorizan Con El Refinamiento Son Muy Raras Y No Pueden Ser Comprendidas Por El Común De La Gente Además También Dicen Una Frase Es Lo Que Laman Ni Fo Ni Dao O Sea Que No Cultivan Fo Ni Cultivan Dao Al Oír Que No Se Cultiva Ni Fo Ni Dao La Gente La Llama Pang Men Su Dao Ella Se Denomina A sí Misma Método De Gong Chimen Llamarla Pang Men Su Dao Tiene Una Connotación Despectiva Pero No Un Sentido Negativo No Quiere Decir Que Sea Una Vía Perversa Este Punto Es Seguro Comprendiendo Las Palabras Desde La Superficie Tampoco Tiene Connotación De Vía Perversa A Través Del Tiempo Los Métodos De Gong De Fo Y Dao Han Sido Llamados Vías Rectas De Cultivación Refinamiento Y La Gente Al No Conocer Este Método De Gong De Chimen Dice Que Es Pang Men Una Puerta Lateral Y Que No Es Una Vía Recta De Fa ¿Qué Es Su Dao Su Su Significa Torpeza Una Vía Torpe La Palabra Su En El Léxico Antiguo Chino Frecuentemente Significaba Torpe Así Que Pang Men Su Dao Tiene Un Nivel De Significado Como Este ¿Por Que No Es Una Vía Perversa Porque Ella También Tiene Estrictos Requisitos De Xin Xin También Cultiva Y Refina De Acuerdo Con La Característica Del Universo No Viola Esta Característica Ni El Orden Y Las Normas De Este Universo Y Tampoco Comete Actos Malos Por Eso No Se Puede Decir Que Es Una Vía Perversa Porque No Es Que La Característica De Este Universo Nuestro Se Ajusta A Los Métodos De Cultivación Refinamiento De Las Escuelas Fo Y Dao Sino Que Los Métodos De Cultivación Refinamiento De Ambas Escuelas Se Ajustan A La Característica Del Universo Solo Entonces Pasan A Ser Fa Rectos La Cultivación Refinamiento Del Método De Gong Chimen Tiene Que Ajustarse A La Característica De Este Universo Entonces No Es Una Vía Perversa Sino Que Es Igualmente Un Fa Recto Porque El Criterio Para Juzgar Si Algo Es Bueno O Malo Y Benevolente O Maligno Es La Característica Del Universo Chimen Cultiva De Acuerdo Con La Característica Del Universo Y Por Consiguiente Es También De Los Caminos Rectos Solo Que Sus Requisitos Particulares Son Distintos De De Las Escuelas Fo Y Dao Chimen Tampoco Pretende Enseñar Ampliamente A Un Gran Número De Disípulos La Escala En La En La Que Transmite Es Muy Pequeña Cuando La Escuela Dao Transmite Gong Le Enseña A Una Gran Tanda De Disípulos Pero Solo Uno De Ellos Recibe La Enseñanza Genuina La Escuela Fo Habla De Salvar A Todas Las Vidas Y Quien Quiera Que Sea Capaz De Cultivarse Puede Hacerlo Al Legar El Método De Gong Chimen Ni Siquiera Se Puede Buscar A Dos Personas Sino Que Durante Un Período Considerablemente Largo De La Historia Se Elige A Una Persona Para Transmitirle Por Eso A Través Del Tiempo Sus Cosas No Han Podido Ser Vistas Por La Gente Común No Obstante Durante El Auge Del Chi Gong Descubrí Que Unas Pocas Personas De Este Método De Gong También Salieron Para Transmitir Gong Pero Transmitiendo Aquí Transmitiendo Allá Se Dieron Cuenta De Que No Funcionaba Porque Había Algunas Cosas Que Sus Shifu No Les Dejaban Transmitir En Absoluto Si Quieres Transmitir Gong Ya No Puedes Hacer Selecciones Y Aquellos Que Vienen Tienen Diferentes Niveles De Xin Xin Hay Todo Tipo De Gente Que Viene A A Aprender Sosteniendo Diferentes Conceptos Entonces No Tienes Manera De Seleccionar A Los Disípulos A Quienes Les Transmites Por Tal Razón El Método De Gong Chimen No Puede Ser Popularizado Ya Que De Otro Modo Se Incurriría Fácilmente En Algún Peligro Porque Sus Cosas Son Muy Singulares Algunas Algunas Personas Piensan La Escuela Fo Cultiva Fo La Escuela Dao Cultiva Seres Verdaderos Y ¿Y en qué Se Convierte Un Cultivador Del Método De Gong Chimen Al Completar Su Cultivación Él es Una Deidad Errante Que no Tiene Un Mundo En Un Área Fija En El Universo Todos Saben Que Fo Rulai Sakyamuni Tiene Su Mundo Su Po Fo Amituo Tiene Su Mundo De La Felicidad Suprema Y Fo Maestro De Medicina Tiene Su Mundo Cristal Cada Rulai Y Cada Gran Fo Tiene Su Propio Mundo Cada Gran Ser Iluminado Tiene Un Mundo Celestial Organizado Por El Mismo Y Muchos De Sus Dizi Viven Allí Por El Contrario Aquellos Del Método De Gong Chimen No Tienen Áreas Fijas En El Universo Son Como Deidades Errantes Dioses Viajeros Practicar Una Vía Perversa ¿Qué significa Practicar Una Vía Perversa? Tiene Diversas Clases De Formas Hay Una Clase De Gente Que Se Especial Y En Practicar Vías Perversas Pues Esta Cosa También Ha Sido Transmitida A Lo Largo De La Historia ¿Por Que Se Transmite Esta Cosa? Porque El Persigue Fama Beneficios Y Riqueza Entre La Gente Común El Da Importancia A Esto Por 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 Supuesto Su Nivel De Sing Sing No Es Alto Así Que No Va A Obtener Gong Entonces ¿Qué Va A Obtener Y Eli Cuando El Y Eli De Alguien Es Grande También Se Forma Una Clase De Energía Pero Él No Posee Ningún Nivel Así Que No Puede Compararse Con Alguien Que Refina Gong Sin Embargo Comparado Con Las Personas Comunes Tiene La Capacidad De Controlar Las Ya Que Esta Clase De Cosa Es También Una Manifestación De Energía Cuando Su Densidad Es Muy Grande Puede Fortalecer Las Capacidades De Gong Del Cuerpo Humano Puede Producir Tal Efecto Es Por Eso Que A Través Del Tiempo También Ha Habido Algunas Personas Transmitiendo Esta Cosa Alguien Dice Cuando Hago Cosas Malas Y Maldigo A Los Demás Mi Gong Crece No No Que Su Gong Crezca En Realidad Es Simplemente Que Se Incrementa La Densidad De Esta Clase De Materia Negra Porque Al Hacer Cosas Malas Se Puede Obtener Materia Negra Y Eli Por Lo Tanto El También Puede Lograr Que Esa Pequeña Capacidad De Gong Que Lleva Innatamente Sobre Su Cuerpo Sea Reforzada Por Este Tipo De Eli Desarrollando Así Un Poco De Capacidad De Gong No Obstante No Puede Hacer Nada Significativo Tal Tipo De Gente Considera Que Haciendo Cosas Malas También Es Posible Hacer Que El Gong Crezca Tiene Este Tipo De Dicho Algunos Dicen Algo Como Que Cuando Un Dao Crece Un Pie El Demonio Crece Diez Vezes Más Ese Es Un Dicho Perverso Entre La Gente Común Pues Esos Demonios Jamás Sobrepasan A Un Dao Existe Una Situación Así El Universo Que Nuestra Humanidad Comprende Es Solo Un Pequeño Universo Entre Los Incontables Universos Que Existen Y Y Llamamos Abreviadamente Universo Cada Vez Que Nuestro Universo Atraviesa Un Período Largo Y Remoto Ocurre Siempre Una Gran Catástrofe Universal Sal Esta Catástrofe Puede Destruir Todo Dentro Del Universo Incluidos Los Planetas Todo Puede Ser Destruido Todas Todas Vidas Dentro Del Universo Pueden Ser Destruidas El Movimiento Del Universo También Tiene Sus Normas Y Orden En El Ciclo Actual Del Universo Nuestro No Solo Los Seres Humanos Se Han Corrompido Sino Que Muchas Vidas Ya Han Visto Una Situación En El Presente Ya Han Ocurrido Hace Tiempo Grandes Explosiones En Los Espacios De Este Universo Actualmente Los Astrónomos No Pueden Verlo Porque Lo Que Observamos Con El Telescopio Más Poderoso Son Escenas De Hace 150 Mil Años Luz Si Se Quiere Ver Los Cambios Actuales Del Cuerpo Celestial Tiene Que Ser Después De 150 Mil Años Luz Recién Entonces Se Los Puede Ver Es Un Tiempo Muy Distante S